Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí, me siento en casa. Gracias siempre por el cariño y por el apoyo. Quiero tenerte aquí para nosotros, pero como compositor y como productor, para quienes conocen tu carrera, llegó el momento en el cual te presentas con canciones que no te pertenecen. De mis tiempos, de mi momento de escuela y todo ese tiempo, y que aquí está, logramos encontrar nuestro sonido y nuestra marca dentro de estas grandes canciones. No pretendemos ser las mejores ni peores, simplemente mi perspectiva como cantautor con estas grandes canciones. No tengo el fantazón de Iberto, que se ha quitado a Chayán. Porque quiero el baile también, pero tuyo. El mío, pues le buscamos la vuelta, adiós. Tenemos Amores como el nuestro, Jerry Rivera, compuesta por Omar Alfano, un sinnúmero de canciones muy bonitas que estoy contentísima. Oye, Pedro, te escucho hablar y no reconozco ninguna de esas canciones, porque para mí, la infancia mía es con Maluma. El milenio. Pero qué espectáculo, Azúcar Amargo me fascina esa canción, me fascinó, y creo que es sumamente interesante la propuesta, y sé que vamos a disfrutarla muchísimo cada una de las canciones. Exacto. Que pronto vas a estar aquí con nosotros también, no te vas a ir. Sí, sí, no, no, venimos aquí. ¿Has conversado después de la grabación de las canciones con quienes la interpretaron originalmente? He tenido la oportunidad de hablar con Faye, que se nos dio opción de nuevo, con este nuevo sonido, con nueva vida. Y lo mismo a Omar Alfano, le encantó Amores como el nuestro, John Secada. Estoy muy contento con Otro Día Más Sin Verte, que es mi favorita personal. Y los demás tuvieron que aprobar, porque la verdad es que rompimos todo. ¿Te intimida o no? Porque tenemos un debate un poquito más adelante, y queremos que te quedes con nosotros, no solamente para cantar, sino también para debatir. Entonces, ¿te intimida la belleza en una persona o te atrae? Se intimide, que impresione, que te... ¡Ay! Nosotros y ya estamos listos para celebrar, así que nos vamos todos a celebrar.